Otro de los correos originales de su compa Omar León se llama Póngame Atención De las cámaras del compa Paco, mi compa Edgar en el audio Saludos compa, güero Japón, compa Chico Barajas, compa Rafa y esto dice Sé que no soy un santo pero escuchen la vereda Ya no le quedo nada para no estar en el penal Movía toneladas pero eso ya quedó atrás Sigo aquí pagando y allá afuera ya es legal Y son bastantes años los que tengo que pagar Olvido mis inicios en la sierra con mi apa Él me enseñó el negocio sal y bueno pa' centrar Rápido crecí y hasta Tijuana fui a parar Cachando las almohadas de esa hierba natural Si supieran los dueros cuantos no les voy a notar Me moví a California sin parar El negocio pa' llegar a un buen lugar Me activé y muy luego hice mi conexión Y eran varios los que me decían patrón Si quieres saber más le digo ponga mi atención Las cosas iban antes y todo pintaba muy bien Pero dos, tres corrientes se nos fueron a poner Con unos cuantos pesos se quedaron sin comer Jamás se imaginaron que mi encierro iba a doler Mucho era el menos bueno y el que repartía el pastel Cayeron a mi casa y le pasaron sin tocar Me tumbaron la puerta y me lograron agarrar Me falta para graduarme pero me debo aguantar El único de acá que es el que debo deportar Y para cuando salga ya tendré forma de un plan Ahora tengo muchas cosas que pensar La cena en la que me tocó estar Como extraño a mi familia montón Y también es usar ese gran motor Te dibujaste y me iré un super sport